oigan pues ya llegó nuestro uber así que es hora de viajar a la casa battler tenemos acá los participantes obviamente nos pedimos un black para que vayan lo más cómodo posible así que pues vamos a subirnos y bueno ahora sí ya estamos cómodos porque ya fuera así terrible pero bueno aquí está bastante cómodo está fresco y ahora sí ya voy con dos concursantes vengo con uno de clash royale universitario y uno de super smash así que vamos a hacer una pequeña entrevista pero acá tenemos a Héctor conscientes hermanos ya listísimo listísimo para ganar eso es todo y pues ya tenemos a Cristian Cristian ya listo también eso es todo por acá viene el papá de Cristian entonces pues nada ya estamos en camino a la casa battler así que pues vamos a ver qué tal espero que ustedes también estén listos y pues ya saben vamos a grabarles un poquito de la experiencia que va a ser el día de hoy recibimos a los participantes pensando en cómo nos gustaría a nosotros que nos recibieran a tal grado que no sabíamos si ellos o nosotros éramos los que estábamos más emocionados se armaron las retas de Mario Kart de super smash con los invitados hasta me puse a castear las partidas sin miedo a quedarme sin voz lo cual sí pasó después y a dar unos cuantos regalitos en el evento a Mario Kart Mario Kart va a ser bueno Mario Kart, Mario Kart va a ser bueno Os va a ser bueno Sí, sí, sí Aguario y el que gane esta partida se va a llevar un Un kit gamer por parte de... Y bueno, aquí es momento de que los ponga un poco en contexto. Nuestros amigos de Electra se enteraron que tendríamos casa llena en Butler. Así que se pusieron guapos con unos regalitos para la comunidad gamer. Nos lanzamos a la tienda Electra más cercana a casa Butler. Y obviamente nos fuimos directo a los productos gamer. Había de todo. Consolas, audífonos, controles, juegos. Y literalmente, nosotros arrasamos con todo lo que había de gaming. Les juro que no podía creer cuántas cosas llevábamos para sorprender en este gran evento. Y algo que vale la pena mencionar. Es que los trabajadores de la tienda nos trataron de una forma increíble. Aunque seguro después nos odiaron por haber arrasado con toda la tienda. Perdón amigos de Electra. Pero bueno, todo sea por sacarles una sonrisa a todos los invitados. Y después de escanear en el sistema todo lo que nos íbamos a llevar. Era hora de poner a prueba sus músculos. Y cargar los regalitos. Porque ahora sí, los de la casa Butler no la iban a ver llegar. Electra, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Es totalmente secreto. Secreto de los que nadie fue. ¡Buenos, bolinos! ¡Buenos, bolinos! ¡Buenos, bolinos! ¡Buenos, bolinos! ¡Suscríbete al canal! No podía creer que la casa Bacter se haya convertido en un estadio donde todos estábamos viviendo el momento y la energía que se vivía te invadía por todo el cuerpo. La emoción era una locura. ¡Y el segundo Rosti! ¡Y el segundo Rosti! ¡Vamos a tener campeón de batalla en el superio! ¡Tiene seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ver la felicidad y la emoción de los jugadores no tuvo precio. Sabíamos que había valido cada segundo la pena. Creo que hablo por todos, pero en ese momento la casa Bacter se había convertido en la casa que hace los sueños realidad. Bueno, aquí tenemos al ganador de Bacter, Super Smash, la Liga Universitaria Armando. ¿Cómo te sientes? La verdad no puedo, no creo que pueda expresar lo que siento ahorita mismo y más con ese pedazo de victoria que acabo de hacer. De que estuvo muy difícil y la verdad se siente muy padre y no tengo palabras la verdad. Tremenda remontada se aventó. O sea, ya escuchen mi voz, ya quedé afónico. Bueno, felicidades. Estuvo de locos. Ustedes lo acaban de ver, él lo acaba de decir. Estuvo de locos. La mejor final que he visto en mi vida y sin duda alguna la importancia que tienen los eventos presenciales y lo impresionante que fue el evento no por la cantidad, sino por la calidad. La energía que se sentía me llevó a sentirme incluso que estaba en el Estadio Azteca. Gracias a cada uno de los que hicieron parte de este evento y pues a esperar el siguiente. Gracias.